Hola y bienvenidos a otro vídeo de mate fácil en este vídeo vamos a calcular la integral de 0 a 1 del logaritmo natural de x más 1 sobre x todo esto dividido entre x cuadrada más 1 por dx para calcular esta integral vamos a utilizar el resultado que demostramos en el vídeo anterior este resultado de aquí vean que esta integral se parece a esta en el sentido de que tiene el mismo denominador y este logaritmo se parece también al de aquí arriba si nosotros hiciéramos esta suma de fracciones quedaría x cuadrada más 1 sobre x entonces es casi lo que tenemos aquí arriba pero hay una diferencia importante entre estas dos integrales y es el intervalo de integración aquí la integral va desde 0 hasta 1 y acaba desde 0 hasta infinito así que para empezar vamos a hacer aquí un cambio de variable tratando de generar aquí estos límites de integración empezamos con un cambio de variable sencillo hacemos que u sea igual a 1 sobre x despejando la x tenemos que x es igual a 1 sobre u luego derivamos para calcular el diferencial de x el cual es menos de u sobre u cuadrada y hay que calcular los nuevos límites de integración si x es 0 entonces nos queda u igual a 1 sobre 0 es decir u tiende a infinito recordemos que aquí x está tendiendo a 0 pero por la derecha porque es dentro de este intervalo del 0 a 1 entonces está tendiendo a 0 desde un intervalo de números positivos por eso tiende a infinito positivo y si x tiende a 1 entonces pues u es 1 sobre 1 que es 1 ya tenemos los nuevos límites de integración sustituimos entonces y nos queda esta integral el 0 se convirtió en infinito el 1 se quedó igual como 1 y aquí en lugar de la x ponemos el 1 sobre u en lugar del 1 sobre x ponemos u y aquí abajo en lugar de x cuadrada nos va a quedar 1 sobre u al cuadrado más 1 y el diferencial de x también lo sustituimos aquí queda menos de u sobre u cuadrada este signo menos lo podemos multiplicar por la integral para cambiar los límites de integración y así poner el 1 abajo y el infinito arriba y también este u cuadrada que está en el denominador se multiplica por este otro denominador al multiplicar u cuadrada por 1 sobre u cuadrada se van a cancelar y nos va a quedar 1 y al multiplicar u cuadrada por 1 eso nos da u cuadrada entonces queda la integral de esta manera vean que aún no tenemos los límites de integración que nosotros queremos de 0 a infinito aquí lo tenemos de 1 a infinito ya casi tenemos el intervalo si nosotros pudiéramos aquí sumar otra integral igual a esta pero que fuera desde 0 hasta 1 podríamos juntar esas dos integrales en una sola vamos a sumarla sumamos una integral que vaya desde 0 hasta 1 de esta misma función así podemos juntar estas dos integrales en una sola que va desde 0 hasta infinito pero como nosotros estamos agregando este término aquí también hay que quitarlo entonces lo agregamos sumando y restando ahora estas dos integrales las escribimos en una sola que va desde 0 hasta infinito para esta misma función y esta otra integral que tenemos aquí vean que es igual que la integral que nosotros queremos calcular aunque aquí tenga como variable de integración la u es lo mismo porque recuerden que en una integral definida no importa qué variable escribamos aquí lo importante será el resultado al final que es un número ese número no depende de la variable de integración entonces es lo mismo ponerle u que ponerle x así que esta integral es lo mismo que la que estamos calculando desde el principio por lo que la podemos poner como menos y entendiendo que y representa a esta integral entonces ahora podemos despejar y está y que está restando la pasamos al otro lado sumando nos va a quedar entonces y más y igual a esta integral ahora en esta integral nosotros podemos hacer esta suma de fracciones quedando un cuadrado más uno sobre un y podemos aquí aplicar propiedad de logaritmos con lo que nos queda logaritmo de lo de arriba menos logaritmo de lo de abajo ahora esta integral la podemos separar en una resta de integrales y estas dos integrales ya las conocemos para empezar esta integral de aquí es igual que la que demostramos en un vídeo anterior esta de acá aunque tenga variable u de nuevo recuerden que podemos ponerle como variable x y es exactamente lo mismo entonces esta integral es esta de aquí nos da como resultado pi por logaritmo natural de 2 y esta otra integral también ya la calculamos fue la primera integral que calculamos en esta serie de vídeos en el vídeo número 0 1 bueno les voy a dejar en la descripción el enlace a la lista de reproducción de integrales especiales y ahí pueden ver los vídeos anteriores el primer vídeo de esa lista es en el que demuestro esto de aquí que esta integral vale 0 esta integral es la misma que aquí aunque tenga variable u la podemos poner como variable x así que como esta integral vale 0 la quitamos y únicamente nos quedamos con esta que vale pi por logaritmo natural de 2 entonces tenemos que dos veces y es igual a pi por logaritmo de 2 ese 2 que multiplica lo pasamos dividiendo y así hemos llegado al resultado el valor de esta integral es pi sobre 2 por logaritmo natural de 2 en el siguiente vídeo vamos a ver cómo calcular esta otra integral integral de 0 a infinito de logaritmo natural de x sobre x cuadrada menos bx más 1 por dx para esto también utilizaremos como resultado integrales que ya hemos demostrado en vídeos anteriores los invito a que miren este vídeo para que vean paso a paso cómo es que se resuelve muchas gracias a todas las personas que me han apoyado con su donación a través de youtube y a través de patreon por aquí pueden ver sus nombres si ustedes quieren apoyarme por alguno de estos medios pueden hacerlo dando clic al botón de unirse que aparece a un lado del botón de suscribirse o el enlace a patreon pueden encontrarlo en la descripción